Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Hoy venimos a impulsar un proyecto que busca garantizar competitividad con Carmen de Patagones. Quiero hacer un poquito de historia. Este proyecto nosotros lo presentamos en el 2020. Yo soy la autora del proyecto. El coautor era Pedro Sánchez. Porque creemos y estábamos convencidos que así era. El Parque Industrial de Vierna constituye uno de los principales espacios de desarrollo económico. Nos parece importantísimo profundizar políticas públicas que acompañen el desarrollo del Parque Industrial. Estoy refiriendo concretamente a la disparidad en la carga impositiva entre el Parque Industrial y el de Carmen de Patagones. Para que se pueda equiparar esta situación. La propuesta fue aprobada por el Consejo Deliberante de Vierna por unanimidad. Creo que es una manera de unificar y de trabajar en comarca de verdad como merecemos las dos ciudades.